¿Cómo la ven mis amigos? Aquí el pueblo mágico de Cocula Jalisco Ya vimos que ya es mágico Esto es para todos, es una sorpresa Estar aquí en Cocula Jalisco Ya sabiendo que es un pueblo hermoso y mágico a la vez Pues que bien, ¿verdad? Como pueden ver, ya fue lo tranquilo, bonito Ya salió el solecito, hace rato estaba bien nublado Y pues no sé cómo se haya visto en el video, ¿verdad? Pero como que se verá muy borroso Aquí ya vimos todo esto Doctor Elías Mendingo Vallarta Que fue un gran poeta Y que aquí es reconocido aquí en Cocula Jalisco Y como ven su hermosa plaza Muy bonita, muy amplia Muchas blancas, donde se siente uno Entonces aquí la gente no batalla por el lugar donde hay asiento Como podemos ver Como podemos ver Vamos a, como podemos ver también Aquí sus jardines, muy hermosos Hay gente trabajando, cuidándolos Y pues sobre todo, muy bonito, ¿verdad? Miren cómo están aquí los jardincitos Aquí una fuente también Como pueden ver Es una fuente sin agua Este se ve su kiosco Y qué les parece aquí Todo, todo, todo muy hermoso Y muy bonito También aquí se venden muchas cosas Como donde quieran Hay puestos Y aquí se ve la placita ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí en Cocula Jalisco, México cucculo ¿Qué les parece, mis amigos? Yeah Tienes Mira